El presidente venezolano Hugo Chávez ya se encuentra en La Habana, Cuba, para continuar con su tratamiento médico tras haber sido operado el pasado 27 de febrero. El mandatario fue recibido por su par cubano, Raúl Castro, la noche del sábado. Se prevé que continúe con el tratamiento de radioterapia como complemento del proceso de recuperación que viene realizando el mandatario. Chávez viajó a la nación antillana acompañado de una de sus hijas. El mandatario le fue diagnosticado un tumor cancerígeno en junio del año pasado. El primer mandatario partió desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Venezuela. Durante su salida, el presidente Chávez informó que esta etapa del tratamiento duraría de cuatro a cinco semanas. Además, agradeció las oraciones del pueblo venezolano que le demuestra su amor en tiempos difíciles. Hugo Chávez afirmó estar en perfectas condiciones físicas para someterse a la radioterapia. Hace apenas un mes que me estaban sometiendo a otra operación nada fácil para extraerme un nuevo tumor maligno que se reprodujo allí en el mismo lugar donde estaba el primero. Y ahora, después de cuatro semanas que se cumplen mañana, este cuerpo, gracias a Dios, está listo.